buenos días mis amigos aquí voy a hacer hoy un volteo para una amiga mía que es susana scott que la tengo pobrecita abandonadita no me está dando tiempo a nada voy a dar un volteo a su situación ya canela para esa abundancia que necesitamos y ahora voy a hay aquí que no veía el frasco para limpiar la vela y no puedo acabo de mojar toda la mecha muy bien rebeca has pensado mucho vamos a limpiar la vela porque está así que necesito que esté bien limpia necesito un lapicero no hay lapicero que yo vea aguja de color verde esperando vamos a poner vamos a poner susana scott y lo voy a poner de los dos lados porque es un volteo voy a poner el símbolo del infinito y una cruz dos cruces tres cruces en un lado una cruz dos cruces tres cruces en el otro lado y aquí voy a rascar un poquito la mecha ahora para el volteo bueno se encenderá igual ahora vamos a hacer aquí un pequeño agujero a ver si se quiere aguantar la vela que veo que no se va a querer aguantar esto es para darle la vuelta a una situación ahora mismo que tiene ella que le está costando un poquito pues vamos a darle la vuelta a esa situación para que arranque ya de una vez vamos a darle un empujoncito yo sé que os da mucho yuyu vamos a pedir que ayude a susana scott en esta situación que tiene por favor que le dé la vuelta a la situación que venga ya de la vuelta esa firma de papeles por favor para que le concedan ya esa casa que se merece que ese cabezón deje de dar por saco que la cabezona que tiene al lado de verdad que encuentre un hombre maravilloso que la ame que la deje tranquila que la lleve como una reina que la adoren que la quieran que la hagan la mujer más maravillosa pero que deja susana scott tranquila la otra mujer de verdad encontrará un hombre maravilloso con todo el amor que le dará toda la riqueza que quiere la llevará como una reina y a la susana scott le darán ya por fin esos papeles para firmar y tendrá su casa y vivirá tranquila con sus hijos no le deseamos ningún mal de verdad no queremos ningún mal y a su ex marido que encuentre una mujer maravillosa también que lo quiera que lo adore que sea el hombre más maravilloso del mundo aquí todo es con amor no vamos a hacer un volteo para devolver ningún mal todo lo contrario queremos una situación bonita una situación amorosa para todos no deseamos el mal a nadie el volteo no se hace para desear el mal nosotros no queremos el mal para nadie como veis la llama está tranquila en este momento no estamos haciendo un volteo para generar mal a nadie todo es según cómo lo uses yo no lo estoy usando para hacer ningún mal yo sólo quiero que a mí susana se le adelante ya por favor se le desatranque esta situación que tiene con los papeleos que la llamen ya que le hagan firmar esos papeles que la mujer que está con el marido la deje tranquila que encuentre un hombre amoroso que la vea encantadora maravillosa que sea una reina que sea la más guapa del mundo la más amorosa la chica más abundante la más querida que no vea la señora susana scott por ningún lado de verdad que la llenen de regalos que la lleven que la traigan que la saquen que la adoren que sea abundante que sea feliz pero lejos de esta señora que no la vea ni cuando pase por el lado y el marido lo mismo que encuentre una señora maravillosa pero que no pase por al lado de esta señora que estén lejos de ella que la dejen tranquila que esta señora pueda hacer su vida tranquila con sus hijas le deseamos todo bien todo bien amor y tranquilidad para estas personas pero para uno por su camino cada uno con su amor con su abundancia pero cada uno con sus personas y gracias a esto vamos a darle la vuelta a la situación y ahora vamos a ver si conseguimos encender se ha caído vamos a ver si conseguimos encender la vela no pasa nada porque lo hemos pedido desde el amor y aquí vamos a encender la mecha que nos va a costar un poquito porque está lleno de canela al menos oler va a oler bien vamos a darle la vuelta a esta situación señor por favor ilumínanos ayúdanos estamos ayudando con buena fe a esta señora no queremos ningún mal no no queremos ningún mal para nadie si tiene que llorar la vela que llore pero ayúdala por favor yo voy a seguir intentándolo no quieres apagarte eh ya está la mecha ahí a poquito a poco ya hemos volteado la situación ahora hay que darle ya la oportunidad que cada uno encuentre su camino con amor y todos sean felices todos sean felices y nadie encuentre todos tendrán todos tendrán su camino su amor su buena fe estarán todos felices y contentos todos estarán felices y contentos todos 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 voy a meter la mano al final voy a meter la mano al final está con este está costando eh susana que te lo ponen difícil cariño mío me está costando aquí pero no te preocupes que podemos y si no repetiremos el volteo las veces que haga falta por favor señor te lo pido por favor ayuda a esta buena señora ayuda a nuestra hija ayúdala por favor que se lo merece ella y sus niñas se merecen ya tanto sufrimiento que acaben con ello ya creo que ya han pasado bastante se lo merecen por favor se lo merecen por favor gracias señor gracias 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 que llore la vela lo que tenga que llorar que llore la vela lo que tenga que llorar pero queremos darle ya la vuelta a la situación que ya se la hemos dado ahora que le venga todo lo bueno que le tenga que venir a cada uno por su lado todo su abundancia todo su amor y a la señora Susana Scott que le venga ya lo que le tenga que venir gracias que así sea así será hecho está gracias gracias gracias